Así como el juego va cambiando, van agregando nuevos personajes y con ello van agregando nuevos personajes en el sistema de paga. Así que en este video vamos a hablar sobre el paquete de biometrías normales, pero exclusivamente personajes de paga. Si quieren ver cuáles son los mejores personajes según mi opinión, les recomiendo que vean este video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Y pues vamos a comenzar con el paquete que es más largo, más extenso, que es el de biometrías normales. Porque saben que tenemos el GNX, que ese es más corto, va a ser otro video aparte, un video más corto, más rápido. Y ahorita quiero centrarme en el paquete de biometrías normales, el primer paquete de biometrías que existió. Porque dentro de ese paquete tenemos dos divisiones de personajes. Y se preguntarán, ¿cómo que dos divisiones? Pues sí, muy sencillo, se los voy a enseñar rápidamente. Tenemos dos tipos de personajes, que son los personajes 100% exclusivos de paga. Y tenemos los personajes que se consiguen en brechas, no perdón, en rutas ocultas en misiones especiales. Que podríamos decir que son semi-premiums, semi de paga, como los quieras conocer. Que vienen siendo Wempul, Satana, Clea, Inferno. Si este sí es Inferno, luego le digo Hellstorm, Buitre. Y ya los demás se consiguen exclusivamente de paga. Entonces es un mismo paquete que te trae personajes exclusivamente de paga simplemente. O personajes que si quieres incrementar el farmeo más rápido, pues también los puedes seleccionar. Además que bueno, en este paquete tienes acceso a todos los personajes del juego. Pero pues obviamente si estás pagando un paquete, pues es para sacar a los personajes exclusivos. Entonces, vamos a comenzar con este video. Y les voy a decir mi opinión de los personajes. No sé qué tan largo vaya a quedar el video. Si pasa, yo creo que de los 10 o 15 minutos lo voy a recortar. Y les voy a dejar otra segunda parte. El paquete de los personajes, yo diría que el exclusivo es los que realmente valen la pena. Que viene siendo Nadia, viene siendo Ghost Panther y viene siendo Carnage aquí que tengo en una estrella. Ay, bueno, y Hyperion, y Kit K. Who, y Iron Heard. Bueno, todos estos y Sentinela también. Ok, de todos estos personajes que son 7. Realmente los que yo diría que valen la pena es Iron Heard en 6 estrellas solamente por el liderazgo. 45% de ataque de energía. Creo que para clase detonante, ahorita revisamos, no me acuerdo. Pero es un liderazgo muy, muy bueno. La madre. No me sale el máximo. Eh, ok. 45% de ataque de energía a todos los aliados. No importa de qué clase sea. De los mejores liderazgos del juego. Entonces, simplemente por eso estaba pensando en subir las 6 estrellas. De ahí tenemos a Hyperion. Que la verdad, creo que fue el primer personaje de paga o el segundo. No me acuerdo quién fue primero. O sea, el huevo o la gallina. Pero, realmente no vale la pena. Ahorita Hyperion es muy malo. Necesitas tenerlo muy bien equipado para que te pueda ayudar. En realidad este no lo recomiendo. Al igual que Kit K. Who, cuando salió era muy bueno. Cuando lo sacaron del uniforme todavía fue mejor. Pero, seamos sinceros. Soldado de invierno le parte la madre. Y es gratis. Y se farmea con la mitad de materiales. Entonces, Kit K. Who tampoco es un personaje que te recomiende. Carnage. Igual. Tenemos al Capitán América que viene y le parte la madre. De hecho, muchos personajes de combate. Le parten la madre a Carnage. Tampoco es un personaje que si no tienes. No te lo recomiendo. Si le llegaran a meter un uniforme. Ya vería viendo si te digo si vale la pena o no. Pero, de momento tal cual está el juego. Mejor ni te centres en ninguno de estos 3. Ninguno de estos 4. Pero, esto nomás por el liderazgo se salva. Pero, estos 3 la verdad ni siquiera hace liderazgo tan bueno. Sentinel. Hace poco le hicimos la review a Sentinela. La verdad, un personaje muy completo. Está muy bien. Tiene muy buenos efectos. Muy buenas habilidades. Si lo recomiendo. Si lo recomiendo. Aparte de que es villano universal. Y pues, si te faltan villanos. Y estás planeando comprar el paquete. La verdad, Sentinela si te lo recomiendo. Si te va a ayudar bastante. Luego vamos por Nadia Van Dyne. Excelente heroína. Un Tier 2 que realmente vale la pena 100% obtener. Es como si se le activara un obelisco. Aparte del obelisco que tú le pongas. Entonces, muy buenas habilidades. Se protege bastante. Es increíble. Hace muy buen daño. 100% te la recomiendo a Nadia Van Dyne. Ghost Panther. Personaje que yo diría que es lo mejor de lo mejor que hay ahorita en el juego. Excelente liderazgo para la clase de fuego. Excelente daño. Un Tier 2 impresionante. Se protege bastante bien. Vaya. Chulada de personaje. Aparte de que el Tier 2 es potenciador para clase villano. Hacerle más daño. Wow. Es un personaje que realmente. De todos los que hemos visto hasta ahorita. Es el primero que te recomendaría que tengas. Porque la verdad. Vale mucho la pena. Y créeme. No te vas a arrepentir por tenerlo. Entonces Ghost Panther. Para mí es lo mejor que hay ahorita que hemos visto. Vamos a pasar más adelante con los siguientes personajes. A ver si me acuerdo. Ok. Aquí tenemos a los siguientes tres personajes. Tenemos a Quasar. Al 2099. Y al Unesnow. Ok. Quasar es muy buena. Se protege bien. Tiene la defensa un poco baja. Pero. La verdad. Es bastante útil. Tiene liderazgo de recarga de habilidad. Que pues bueno. Si tienes la recarga algo mal en la cuenta. Te puede servir bastante. Tiene buen daño. Su protección es. Es raro la protección de esta heroína. Tienes que tener una. Una rotación de habilidades muy exacta. Porque les digo que la defensa. Pues la verdad no es su fuerte. Luego tenemos al 2099. La verdad es que es bastante bueno. Yo casi no lo utilizo. Pero la verdad es que es muy útil. Sobre todo para duelos dimensionales. Tiene un gran liderazgo. Ignorar esquiva. La esquiva es una cosa esencial en este juego. Entre más esquivas tenga un personaje. Pues menos daños te van a hacer. Obviamente. Entonces. Si sientes que te están esquivando mucho. Tanto en historia. Como en duelos dimensionales. Este liderazgo te va a ayudar a que. El ratio de esquiva que tengan los enemigos. Se reduzca a la mitad. Exactamente. Más la bonificación que tenga tu personaje. Habilidades muy buenas. Bueno. Si. Tiene habilidades muy buenas. No siempre son muy útiles. Tiene buen daño. Le esquiva también a veces bien. Puede ser que le corten la habilidad. También de manera muy sencilla. Pero es muy útil para duelos dimensionales. La verdad si lo recomiendo. Y luego tenemos a. Una de las mejores velocistas del juego. Mujeres. Lunesnow. El liderazgo la verdad es que es bastante patético. Que les puedo decir. Aparte de que nos pone una tonadita. Pues bueno. Que le hacen referencia a esta chica. Que es cantante en Corea. Que puedo decir de ella. Poca defensa. Pero vaya. Tiene dos habilidades para recuperarse. Una que la hace invencible. Y una que digamos que le da control mental. No se como realmente se puede llamar ese efecto. Pero pues vamos a decir que tiene control mental. Aparte de que con esa habilidad se recupera. Tiene buen iframe. Tiene muy buen daño. Poca defensa como ya les mencioné. Un liderazgo bastante malo. Pero la verdad es que si vale la pena tenerla. Si juegas batallas de alianza. Este extremas. Esta chica te va a servir. Porque sin tenerla muy bien equipada. Haces muy buen puntaje. Así que bueno. Vamos con los siguientes personajes de paga. Ok. Aquí tenemos a los siguientes personajes. Pues para que se vea más bonito. Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos a los siguientes personajes. Que son. Encantadora. Valkyria. Y Erick Killmonger. Pantera Negra. Entonces vamos a comenzar hablando de Valkyria. Valkyria es una heroína que también tiene poca defensa. Vaya. Mucha es la novedad. Que muchos personajes de estos tengan baja defensa. Lamentablemente no se recupera. Pero tiene muy buen daño. Aparte de que lo esencial de esta heroína. Es el tier 2. Aumento a clases super villanos. Al igual que Ghost Panther. Esta chica tiene un tier 2 de potencia. Realmente si quieres mejorar tu puntaje en batalla de lentes extrema. O bajarte en jefes mundiales más altos. Valkyria es una muy buena opción para potenciar a todo tu equipo. Así que pues bueno. Valkyria es un personaje. Digamos de apoyo. Que sobresale. Porque tiene buen daño. Entonces Valkyria pues también. Digo. Vale la pena que la tengan. Aparte de que si juegas las batallas de. Las misiones estas que te dan suministros. Pues las necesitas tener en tier 2. Para que te den la máxima de recompensas. Entonces. Valkyria la verdad es muy buena. Así te la recomiendo. Al que si no te recomiendo para nada. Es aquí a mi compañero. Ah. Esperanza. El liderazgo. Probabilidad de esquiva. Bueno. No es tan útil. Al que si no te recomiendo. Es aquí a mi compañero. Eric Ilmong. Esa la verdad. Que decepción de personaje. No estuvo para nada al nivel del uniforme de Black Panther. El uniforme de Black Panther. La verdad es que llegó y revolucionó al personaje. Dijimos. Bueno. Este men. Pues viene si sin uniforme. Pues la verdad. Está normalón. Cuando vi que tenía uniforme. Dije. Oye. Pues debe de hacer un daño increíble. Debe de ser de lo mejor de combate. Y pues la verdad es que no. Le falta daño. Sus habilidades son muy lentas. Tiene una defensa muy extraña. A veces aguanta los golpes. Otras veces no aguanta absolutamente nada. Decepcionante este personaje. Realmente. Si no tienes el paquete de Black Panther. Mejor ni compres a este personaje. Porque no. No te va a servir de mucho. La verdad. Y del liderazgo que tiene. Defensa física. Prefiero esquiva. A defensa. Ya con eso les digo todo. Y bueno. Por último. Pero no menos importante. Tenemos a mi amante. Encantadora. La verdad. Una chulada de heroína. De villana. Ya iba a decir heroína. De villana. Cuando salió en el juego. Guau eh. Lo que podía hacer esta chica. Teniéndola muy mal equipada. Era bajarse a Thanos infinito. Que en su momento. Era la cosa más complicada. De todo el juego. Habilidad de control mental. Recuperación. Muy buen iframe. Muy buen daño. Y la defensa. Pues también aguantaba. Porque tenemos escudo de protección de impactos. Entonces la verdad. Esta era de las mejores. Que había en su momento de paga. Ahorita pues ya le falta daño. Si queremos hablar. Le falta mucho daño. Ya como está el juego. Pero aún así. En su momento. Fue de lo mejor. De la crema innata de este juego. Y pues tiene aumento. El efecto de todas las mermas. Que le venía bien. Porque deja como que. Un rastro en el suelo. Como de un efecto negativo. Para los enemigos en el piso. Y la verdad es que encantadora. 100%. Te lo hubiera recomendado. Hace un año o dos años. Ahorita ya realmente. Pues hay mejores. Ahora vamos a hablar. De Ghost. Que lamentablemente. Pues no lo tengo. Y no se los puedo enseñar. Lo que pasa es que estoy pensando. En comprármelo. Y que tener 20 biometrias. Para subirle al equipo. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a ver si se puede revisar. Por aquí. Creo que si se podía revisar. Ok. Ya lo tengo aquí. Tenemos de liderazgo. Aplica a los aliados. Tecnocientíficos. 50% de todos los ataques. Un liderazgo bastante útil. Para potenciar. Ya sea a Iron Man. A War Machine. Algún personaje máquina. La verdad es que tiene. Muy buen liderazgo. Con su uniforme mejora. Todavía bastante más. La verdad. Es un uniforme. Que la verdad. Si recomiendo. Aparte de que se hace más fuerte. Y se mueve más. Y se esquiva un poco más. El uniforme es muy útil. Tenemos. De tier 2. Aumento. A todos los aliados. Aumento de ataque de energía. La verdad es un tier 2. De potencia. Digámoslo así. Porque a todos los aliados. Les da ataque de energía. Aparte de que. Si le metes. Por ejemplo. De liderazgo esta. Y pones a War Machine. O a Iron Man. Y le metes. La paz. Y lo tienes en tier 2. Y aparte. Metes a Coulson. En el equipo. A algún personaje. En tier 2. Como Shuri. Coulson. Ghost Panther. O alguien que le dé ataque. Contra super villanos. Debe de ser una. Rotunda. Chetamiento. Esta combinación. Puede ser muy útil. Ghost. Es otro personaje. Que realmente recomiendo. Y porque es más nuevo. Tiene más daño. Y está enfocado. Como está realmente. Ahorita el juego. Y creo que ya por último. El que me falta. Es solamente. Agente Venom. Ahorita reviso. Pero bueno. Agente Venom. Era muy bueno. De hecho. Era de lo mejor de combate. Cuando salió en su momento. Ahorita cuando el uniforme mejoró. No quedó a la altura. De los tops de combate. De hecho. Es mucho mejor Wolverine. Mucho mejor el Capitán. Es muy bueno. Te lo sigo recomendando. Con y sin uniforme. Tiene un muy buen liderazgo. 30% ataque físico. Se recupera mucho. Tiene muy buen iframe. Un daño bestial. Tiene buena defensa. Personaje que realmente. Recomiendo 100%. Entonces. Ahora les voy a decir. Cuáles son los personajes. Que les recomiendo. Que sean los primeros. Que obtengan. En el juego. Para eso vamos a venirnos. A esta pantalla. Porque está realmente. Resumido. Como está. Tal y como está el juego. Sobre todo. Si es la primera vez. Que piensas comprar. Un paquete exclusivo. De personajes. Además de lo que ya hayas obtenido. Al inicio del juego. Porque te regalan. Uno en 6 estrellas. Y te van. De hecho puedes tener. Dos de paga en 6 estrellas. Gratuitamente. Realmente. Yo te recomendaría. Los primeros personajes. Que obtengas. De este paquete. Ya sea. Agente Venom. Valkyria. Luna Snow. Ghost Nadia. O Ghost Panther. Son los mejores personajes. Que hay ahorita. Para empezar. Por ejemplo. Tus primeros. Este. Personajes. Para mejorar tu cuenta. Y si quieres. Realmente mejorar. El daño de la cuenta. Ghost Panther. Ghost. Y Valkyria. Son personajes de potencia. Pero que. A la vez. Solos. Son muy buenos. Son los primeros personajes. Que yo te recomendaría. Que obtengas. Y los subas a Tier 2. Directamente. Porque vas a ver. La mejoría en tu cuenta. Ya si quieres mejorar. Por ejemplo. En batalla de alianza. Pues esta. Luna Snow. También es muy buena. Sentinela. Es más que nada. Como tipo. Counter. Para conquista. Para otros modos de juego. Pero si. Si te quieres enfocar. En jefes mundiales. O en pasarte misiones de historia. Ghost Panther. Ghost. Valkyria. Lo mejor que hay. O Nadia Van Dine. También te puede servir bastante. Esos son los mejores personajes. A mi parecer. Déjame. Cuáles son los tuyos. En los comentarios. Cuáles crees que son los más útiles. Yo estoy hablando. En plan de. Liderazgo. Habilidades. Y Tier 2. Lo más útil. Y lo mejor que hay en el juego. Para mi. Son estos tres personajes. Si quieres meter a Nadia. Cuatro. Entonces. Déjame en los comentarios. Cuáles son los mejores personajes. Para ti. Y pues. Si llegaron a esta parte. Dejen. Premium. Si dejan Premium. Sabré que llegaron hasta acá. Y se los voy a agradecer. No sé si les voy a subir todo el video completo. Me tardé bastante. Voy a tratar de editarlo. Y dejarlo. Y dejarlo lo más recortado posible. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Recordarles que tienen mis redes sociales en la descripción. Por si gustan seguirme. Ya casi somos. 700 dragoncitos en Instagram. Les agradecería que vayan y me sigan de verdad. Y pues. Nada. Espero que les haya gustado este video. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Deja tu like. Y lo compartas con todos tus amigos. Que juegan Marvel Future Fight. Y pues. Nos estamos viendo para la próxima. Así que. Adiós. Fin de la transmisión.